...acude a Santa Marta, tres mujeres, todas integrantes de una misma familia, fueron asesinadas por hombres armados que llegaron a su vivienda. Otro niño resultó herido. Luis Fernando, buenas tardes. ¿Se sabe qué parentesco tenían? Adelante. Hola, muy buenas tardes. Mire, las mujeres asesinadas eran madre y sus dos hijas, una de ellas menor. Otro menor de 10 años y quien también era hijo y hermano de las víctimas resultó herido, pero afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Según las autoridades, las mujeres asesinadas no tenían antecedentes penales y ya la policía y fiscalía realizan la respectiva investigación. La alcaldía ofreció recompensa por información. Eran las 11 de la noche cuando, aún no viviendo en el sector de Don Jaca, en el área rural de Santa Marta, llegaron dos hombres en motocicleta. Según versiones de testigos, el parrillero se bajó disparando. Fue algo muy, muy, muy feo, pues sentir que hay que matar a tres mujeres y uno, pues, tiene familia. Otro hijo menor de 10 años recibió un tiro en un pie. Claro, justicia, que investiguen para ver quién, quién, qué pasó, qué pasó, porque ya no tenían enemigos. Las mujeres asesinadas habían vivido toda la vida en el sector y eran ampliamente conocidas. No se les conocía problemas. Con un equipo especial de la policía y fiscalía se investiga el hecho. Ese equipo se encuentra en lugar con todas las capacidades de inteligencia y policía judicial para recopilar información. La alcaldía de Santa Marta ofrece una recompensa de 20 millones de pesos. Quien dé información sobre el paradero de estos homicidas que han acabado con la vida de tres mujeres en el distrito de Santa Marta. Esta es la tercera masacre que se registra en el área rural de Santa Marta en menos de dos meses.